Les damos la bienvenida a este webinar dirigido a emprendedores y empresarios de la comunidad universitaria. Este webinar hace parte de la sección UDA desde casa, donde el grupo Growing Lab de la Facultad de Ciencias Económicas ha estado participando muy activamente. Les agradecemos muchísimo su asistencia y antes de dar inicio les vamos a compartir algunas recomendaciones para una mejor interacción durante el seminario. Entonces pueden hacer uso del chat de Zoom y para comunicarnos de manera sincrónica o a través del espacio de preguntas. Por estos medios también pueden depositar sus preguntas, las cuales serán resueltas por nuestra ponente al final de su presentación. Adicionalmente les anunciamos que este evento estará siendo grabado para que puedan acceder a él posteriormente desde nuestro canal de YouTube. Ya les voy a pasar el enlace en unos momentos. Y listo, mi nombre es Laura Fernández Echeverry. Estaré atento al chat y a las dificultades técnicas que pueden presentarse. Este webinar se llama Realmente eres valioso para tu cliente. Nuestra ponente es Diana Marcela Franco. Ella es estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de Antioquia, emprendedora social, investigadora y consultora junior. Y actualmente es co-líder general en Growing Lab. La historiana tiene la palabra. Muchas gracias Laura. Voy entonces a proceder a compartir pantalla. Growing Lab es un equipo de estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y básicamente nuestro propósito es poner al servicio de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y de la región nuestros conocimientos en temas de mercadeo, gestión de talento humano y finanzas por medio de procesos de consultoría y de formación empresarial. Me presento, yo soy Diana Marcela Franco. Me considero una viajera, una soñadora y una apasionada por el emprendimiento y el mercadeo. Actualmente soy estudiante de último semestre de Administración de Empresas en la Universidad de Antioquia y me desempeño como co-líder general de Growing Lab. Para empezar y de pronto entrar en materia de lo que vamos a conversar hoy, quisiera primero contarles una historia. Resulta que esta imagen que ustedes están viendo es la imagen del puente de Choluteca. Este puente está ubicado en Honduras y fue construido entre 1996 y 1998. Resulta que esta zona de Honduras es reconocida porque naturalmente es muy golpeada por fenómenos naturales como lo son los huracanes. Digamos que es una zona de alto riesgo, entonces cuando este puente lo iban a construir querían asegurarse que fuera el más, digamos, el más fuerte, el de mejor calidad, el más resistente de todos los puentes. Precisamente por los riesgos que habían a su alrededor. Para todo esto contrataron una firma japonesa, bueno, fue pues como el show, hicieron todo lo posible para que ese fuera el mejor puente de todos y así fue. En 1998 lo entregaron listo y en octubre de ese año ocurrió una tragedia que fue el huracán al que llamaron Mitch. Ese ha sido uno de los más devastadores huracanes del país y de Centroamérica y digamos que causó muchísimos desastres, tanto así que más de 7000 vidas se perdieron y obviamente se derrumbaron todos los puentes de la zona, las casas, todo lo que ustedes se imaginan. Sin embargo, el único puente que resistió y que quedó en pie fue precisamente este, el puente Choloteca. Pero pasó algo muy curioso y es que después de que pasó todo este desastre, el panorama se veía así, como está en la imagen que estoy proyectando. Resulta que el puente no se cayó, pero digamos que su contexto cambió mucho y fue que ya su salida y su entrada no estaba conectado con nada y además el cauce del río había cambiado su rumbo o su ruta, literalmente ya estaba ubicado exactamente al lado de este puente. Convirtiendo este puente en algo muy, digamos muy fuerte, de mucha calidad y digamos por mucho tiempo muy admirado, pero que en ese momento no servía para nada porque no estaba sobre nada y no llegaba a ningún lugar. Les traigo esta reflexión porque me parece muy importante que en el contexto que estamos viendo en ese momento, que está tan cambiante, más que todo relacionado por todo el tema del COVID, nuestros negocios, nuestras empresas, nuestras ideas de negocio son como este puente. Ofrecen los productos de mejor calidad, los servicios, los mejores, los más diferenciados, pero realmente sí le estamos resolviendo alguna necesidad a las personas. Realmente con todos los cambios del contexto y digamos del mercado, si estamos siendo percibidos útiles y valiosos para nuestros clientes. Entonces esto es una pregunta que vale la pena hacernos. Para iniciar, también pues muy aunado con la pregunta que ustedes pudieron observar en el e-card de la invitación de este webinar y es si realmente tu oferta es valiosa para tus clientes. Entonces hoy vamos a tratar de resolver esta pregunta, pero más que resolverla es dejar más preguntas que se derivan de esta, para que empecemos a repensarnos y analizar nuestros negocios, nuestras empresas y nuestros proyectos. Lo vamos a ver desde una óptica, desde dos conceptos muy importantes del mercadeo que son el valor y la experiencia de marca. Entonces para empezar, me gustaría entonces primero como conversar un poquito sobre la oferta y el cliente y cómo nosotros debemos entender que nuestra oferta de valor debe ir más allá de un producto o un servicio. Precisamente porque los productos o los servicios pueden variar y pueden cambiar y mañana puede que, hoy puede que una persona necesite, no sé, cierto producto o cierto servicio y que mañana por los cambios del entorno ya no lo necesite más. Entonces nosotros debemos ver nuestra oferta como, más como una excusa o como un medio por el cual nosotros vamos a entregar un beneficio o vamos a resolver una necesidad latente del cliente y no centrarnos solamente en el producto o en el servicio. En este punto a mí me gusta traer a colación una herramienta que a mí me ha parecido muy útil y estoy segura que a muchísimas personas también y es el círculo dorado planteado por Simon Sinek. Él nos dice que cuando nosotros vamos a iniciar una idea de negocio o a plantear algún proyecto, alguna empresa, debemos poner en el centro siempre el por qué. El por qué lo estamos haciendo, cuál es ese propósito superior que nos mueve a hacer lo que estamos haciendo. Porque el cómo y el qué, pues puede variar, pero ese propósito siempre tiene que estar muy presente. El cómo básicamente es la manera como nosotros lo vamos a hacer. Cómo lo vamos a entregar, cómo lo vamos a distribuir, de qué manera nos vamos a comunicar, de qué manera nos vamos a conectar con el cliente y demás. Y el qué termina siendo básicamente ese producto o ese servicio que nosotros estamos ofreciendo, que como les acabé de mencionar, es más como un medio o una excusa por la cual nosotros vamos a brindar ese beneficio y vamos a llegar a ese propósito superior. A esta triada, a mí me gusta añadirle otro elemento que me parece muy importante, que es el para quién. Que en este caso, pues es nuestro cliente. ¿Quién es nuestro cliente? ¿Realmente sí lo conocemos? ¿Realmente sabemos qué es lo que necesita? Y no solamente, conocerlo no solamente es saber dónde vive, cuántos años tiene y qué estrato es o cuántos ingresos recibes mensualmente, sino que es adentrarnos más allá, adentrarnos en el micro detalle de ese cliente. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Sus expectativas? ¿Sus preferencias? ¿Sus sentimientos? ¿Sus pensamientos? ¿Qué es lo que espera de la vida? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que hace? Cómo entrar a ese micro detalle para que realmente podamos empatizar con él y entender cuál es esa necesidad latente que tiene y asimismo poderle proponer algo que realmente le resulte valioso. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar, digamos, a acercarnos a este conocimiento profundo del cliente. Yo hoy les voy a presentar dos que me parecen muy interesantes y muy útiles. La primera se llama A Day in the Life. Básicamente, con esta herramienta nosotros mapeamos cuál es el día a día del cliente, cuál es esa cotidianidad de nuestro cliente desde que se despierta hasta que se acuesta a dormir, a qué hora se levanta, a qué hora se baña, a qué hora se desayuna, qué desayuna, es intolerante a la lactosa o no, tiene mascotas, hace deporte, trabaja, estudia o qué hace, escucha música en Spotify o en YouTube o en Deezer o en la radio o no escucha música, ve televisión, tienes redes sociales, qué redes sociales usa, en qué momento las usa, para qué las usa. O sea, como cada uno de esos detalles y de estas cosas que son mínimas de una persona y que al final cada uno se hace en eso. Personas que somos un cúmulo de pensamientos, de hábitos, de sentimientos, de acciones, tratar de entender como la particularidad de cada uno de ellos y de esta manera también identificar por medio de qué puntos de contacto nosotros podríamos llegarle a él. Y nosotros sabemos que nuestro cliente revisa sus redes sociales todos los días, digamos al mediodía porque es hora de almuerzo, de qué manera yo le puedo proponer algo desde mi marca sin que sea invasiva por medio de las redes sociales, ¿cierto? Por medio de esta red social que lo utiliza. La segunda herramienta que también es muy útil se llama el mapa de empatía. Esta es un poco más como para idealizar el cliente. Nosotros acá nos imaginamos qué piensa y qué siente, qué ve, qué escucha, qué dice y qué hace en cierto momento y bajo ciertas circunstancias. Además, también indagamos sobre qué le frustra y qué lo motiva. Con el fin de que nosotros por medio de nuestra propuesta de valor o de la experiencia que nosotros le vayamos a presentar o el valor que le vayamos a presentar por medio de nuestro producto o servicio, busque precisamente disminuir esas frustraciones o potencializar esas motivaciones para que realmente esa persona lo perciba valioso, relevante e importante para su vida y para su cotidianidad. Listo, ya después de haber conversado un poquito sobre la importancia de adaptarnos a los cambios, sobre la importancia de saber que nuestra oferta debe ir más allá de un producto o servicio y debe convertirse en una manera de generar beneficios. Y también, después de hablar de la importancia de conocer bien a nuestro cliente para presentarle una propuesta apropiada de valor, podemos hablar entonces de valor. ¿Qué es el valor? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y cómo se relaciona con todo eso de lo que estamos hablando? Resulta que hace mucho tiempo, de hecho desde la época de Aristóteles, salió algo que se llama la axiología. La axiología es la ciencia que estudia el valor. De allí y de todo esto que se empezó pues como a indagar alrededor del valor, varias áreas del conocimiento empezaron a tomarlo y a aplicarlo precisamente a sus áreas. Desde el área de las ciencias económicas, que es a la cual nosotros pertenecemos, desde Growing Lab, salió una diferencia, ¿cierto? La primera vez que acuñaron estos conceptos de valor de cambio y valor de uso, fue hace mucho tiempo, precisamente por Adam Smith y Ricardo, que son de los padres más importantes de la economía, entonces ellos decían, es que cuando yo adquiero un bien, un servicio o algo, yo puedo percibir el valor desde dos maneras, desde dos perspectivas, desde el valor de cambio y desde el valor del uso. ¿Cuál es esa diferencia? El valor de cambio, por ejemplo, tiende a ser más objetivo, es decir, es más generalizado para todas las personas. Está medido por el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio en el que se incurrió para fabricar algo. Por ejemplo, yo tengo un celular y digamos que mi celular, la empresa que lo fabricó se demoró tres días en hacerlo, pero también tengo unos audífonos y los audífonos se demoraron un día en fabricarlos, entonces bajo la óptica del valor de cambio, el celular es más valioso que los audífonos porque requirió de más esfuerzo para ser fabricado que los audífonos. Y asimismo, tres audífonos tienen el mismo valor que un celular, porque como cada audífono se demora un día, si sumamos tres, pues serían tres días que es el mismo tiempo que se demora en hacerlo en el celular. Pues esto suena un poco loco y suena como un poco ilógico para nuestros tiempos, pero en el pasado este era como el tipo de valor que más se conocía y en el que más incurría o el que más usaba. Además, este se caracteriza porque percibimos este valor en un momento único y meramente transaccional, que es el momento del pago. Tú me entregas mi celular y yo te pago algo al respecto, pues a cambio, y ya, ahí se hizo ese intercambio de valor, solamente en ese momento se hizo el intercambio de valor. Y aunado a esto, el cliente es pasivo. ¿Por qué? Porque yo simplemente, digamos que tengo participación en ese intercambio de valor en el momento en que yo te entrego mi dinero y tú me entregas mi celular y hasta ahí llegó la relación. Con el tiempo, con el pasar del tiempo y, digamos, el avance también de las investigaciones desde el mercadeo, se llegó, digamos, a una conclusión y empezó a tomar más fuerza el valor de uso. El valor de uso, por contrario al valor de cambio, tiende a ser más subjetivo, es decir, que es diferente para cada persona. Una misma cosa puede ser muy valiosa para mí, pero no tan valiosa para otra persona. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo del celular. Para mí un smartphone es muy importante y es muy valioso porque yo lo utilizo para mis estudios, para mi trabajo, para estar en redes sociales, para conectarme con mis amigos, etcétera. Pero, por ejemplo, para mi abuela, tener un smartphone o tener un Nokia 1100 es indiferente porque para ella lo único que es importante del celular es poder llamar. Entonces, si ella puede llamar con el celular, pues es valioso. En cambio, para mí, un Nokia 1100 sería como, pues no, no puedo entrar a Instagram, no puedo entrar a TikTok, no puedo hacer tal cosa, no puedo hacer tal otra. Entonces, para mí, es supremamente irrelevante y es supremamente, digamos, o sea, no me genera ningún valor. Entonces, puede ser el mismo, puede ser el mismo objeto, pero dependiendo las características de las personas, lo que yo les decía ahorita, digamos, esas creencias, las expectativas, los hábitos, su educación, todo lo que tiene que ver con esa persona, de acuerdo a eso, el valor cambia, esa percepción de valor cambia. Además, este valor de uso está medido precisamente por la experiencia de uso, por, mientras yo estoy usando mi celular, yo estoy percibiendo valor, porque siento que me está sirviendo para algo. Y además, digamos que esto va más allá de simplemente un precio, ¿cierto? Como ese valor monetario que yo pago por mi celular, sino que eso va más allá, porque mediante, mientras yo más lo uso, más percibo valor en él. Esto también, digamos que en el valor de uso, perdura en el tiempo, precisamente por esos puntos de contacto o touch points que yo puedo tener con la marca. Digamos, yo tengo un iPhone, yo no solamente percibo valor cuando yo estoy utilizando mi celular, sino que cuando yo, por ejemplo, me veo expuesta, no sé, a alguna publicidad de Apple, ahí estoy teniendo un punto de contacto con la marca. Yo voy a la tienda de Apple a comprarme unos audífonos o cualquier otro accesorio, estoy teniendo otro punto de contacto con la marca. Cuando la asesora me atiende y a mí me parece que es súper amable y súper linda, o por el contrario, me parece que es terrible y que el servicio al cliente fue terrible, ahí yo estoy teniendo un punto de contacto con la marca. Entonces, esto es como algo que perdura en el tiempo, no solamente es el mero hecho de yo tener el objeto, sino que mediante el uso y mediante los diferentes puntos de contacto que la empresa me propone, yo puedo percibir esa experiencia en el tiempo. Y finalmente, el cliente es activo, precisamente por lo que les digo, existe una co-creación de valor. A mí la empresa me entrega algo, en este caso un celular, y yo solo logro percibir valor cuando yo estoy utilizando ese celular. Si yo lo dejo quieto, lo dejo encima de la mesa y solamente lo miro, yo no estoy percibiendo ningún valor, aunque la empresa me diga que sí, que yo te estoy entregando valor y no sé qué, pero hasta que yo no lo use, yo no voy a percibir ese valor. Entonces, digamos que desde acá, desde este punto, es importante que nos pongamos, digamos desde una perspectiva, nos pongamos unas gafitas de que cuando queremos hablar de experiencia, de marca, y de valor percibido, y de todo esto, de todo este tema que engloba, debemos enfocarnos más en el valor de uso que en el valor de cambio y en las características que lo acompañan. Por eso, decimos que el valor en el marketing es subjetivo porque depende de cada persona, depende de la particularidad de cada persona. Es percibido porque yo lo percibo o yo siento que algo es valioso cuando lo uso, solo cuando lo uso y no antes. y multidimensional porque a lo largo del tiempo pues han, digamos que han surgido varias teorías de que el valor no solamente se puede mirar desde una sola perspectiva, sino que tiene varias dimensiones. Hay muchísimos estudios que hablan de esto y que proponen como varias herramientas para estudiarlo. A mí me gusta, digamos, tenemos una con la que he estado más conectada el último tiempo y es esta herramienta que es diseñada por el grupo de investigación en consultoría en marketing y MARC que también es de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Ellos presentan algo que se llama el Nine Square. Aquí nos presentan, digamos, esas diferentes dimensiones desde las cuales se puede analizar el valor el valor que perciben las personas. Tenemos el funcional, el social, el circunstancial, el de calidad-precio, el emocional, el ético, el estético, el epistémico y el espiritual. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿qué es esta cantidad de cosas? ¿Y eso qué significa? ¿Y yo cómo puedo identificar eso, por ejemplo, en mi empresa? Pues miren, es muy fácil. El funcional, por ejemplo, es ese valor que yo percibo de algún objeto o servicio cuando me presta una utilidad, que es como lo mismo que uno espera. Si yo compro un tapabocas, pues lo mismo que yo espero es que me pueda tapar la boca bien. Ahí, pues el tapabocas está cumpliendo su función, digamos, funcional, valga la redundancia, y yo lo percibo valioso porque me está sirviendo para lo que se supone que debe servir. La mayoría de productos y servicios cumplen este, digamos, esta dimensión. la parte social es ese valor que yo percibo no solamente de adquirir un producto o servicio, sino que al yo adquirirlo yo me estoy sintiendo parte de algo, me estoy sintiendo parte de una comunidad, me estoy sintiendo identificado con algo. Por ejemplo, las motos de Harley Davidson. Resulta que quien compra una moto de estas no solamente está comprando un medio de transporte, una forma de moverse, sino que además está siendo parte de una comunidad de motociclistas que tienen sus ritos, tienen sus costumbres, entonces ellos se reúnen y van a montar motos juntos y tienen puntos de encuentro específicos y se visten de cierta manera y tienen como ciertos rituales y ciertos hábitos que los identifican. Entonces yo cuando tengo una moto de estas, yo no solamente tengo una moto, yo soy parte de algo, yo soy parte de una comunidad en la cual me siento cómoda y en la cual quiero estar. Entonces ese es súper importante y ese yo creo que a los seres humanos nos encanta en general porque por naturaleza somos seres sociales y nos gusta estar como en comunidad con otros. El circunstancial, digamos que un ejemplo muy sencillo es un paraguas o una sombrilla, cuando yo estoy dentro de mi casa y está lloviendo pues yo no percibo mayor valor de la sombrilla porque pues no la necesito en ese momento, pero resulta que si yo salgo a comprar algo y empieza a llover en ese momento para mí la sombrilla es supremamente relevante porque claro me va a ayudar a no mojarme. Entonces en el circunstancial hablamos de ese valor que se percibe dependiendo del contexto y las, digamos, las circunstancias por las cuales nosotros estamos rodeados. El otro del que podemos hablar es el de calidad-precio. Aquí básicamente estamos hablando de ese valor que percibimos en esa relación calidad-precio. Lo que yo estoy pagando realmente vale lo que yo estoy recibiendo. En este caso podemos poner el ejemplo de BMW. Para nadie es un secreto que los autos y las motos de BMW tienden a ser más costosas de, digamos, que la media de los competidores en el mercado. Sin embargo, una persona que adquiera uno de estos bienes no solamente está comprando un carro, no solamente está comprando una moto, está comprando una experiencia porque saben que es muy cómodo, porque saben que es muy bonito, porque saben que le da cierto estatus y demás cosas. Entonces, para ellos vale la pena pagar lo que pagan por uno de estos medios de transporte. El emocional es ese valor que nosotros percibimos cuando estamos en contacto con alguna marca, ya sea consumiendo su, digamos, consumiendo el producto o estamos expuestos a algún tipo de publicidad o algún punto de contacto con la marca. En este caso, Coca-Cola es, pues, el rey en este tema porque siempre cuando uno se enfrenta a una publicidad de Coca-Cola, ellos evocan emociones, ellos empiezan a hablar de felicidad, hablan de familia, de unión, de amigos, de estar juntos y de todo eso, entonces ellos a ti no te están vendiendo una Coca-Cola o una gaseosa, ellos te están vendiendo una experiencia, un momento alrededor de un producto. Entonces, digamos que la parte emocional es eso, como aquellas marcas que evocan emociones por medio de sus comunicaciones o simplemente por su producto. La parte ética, hablamos de este valor que percibimos cuando, digamos, las marcas tienden a hacer lo correcto, ¿cierto? Incluso involucran los valores morales de las personas. Entonces, te dicen qué es lo correcto y qué es lo que no. Por ejemplo, estos cepillos que están hechos de bambú, generalmente estas marcas pregonan en sus comunicaciones y en la forma como se relacionan con sus clientes que hay que ser ecoamigables, que hay que reciclar, que hay que menos plástico, que hay que cuidar el planeta y este tipo de cosas. Las personas que se sienten identificadas con esa filosofía o con esa manera de pensar, entonces, digamos que perciben valioso el cepillo de dientes no solamente porque te sirve, porque es funcional para lavarte tus dientes, sino porque estás apostándole a un propósito superior y estás apostándole a una buena causa. Entonces, esta causa tiende a ser como esa parte ética de la propuesta. la estética tiene que ver más con ese valor que nosotros percibimos de algo en el cual la apariencia incluso es mayor o la apariencia física es mejor, es más importante que la misma función. Digamos, un cuadro o una foto que tú tengas en tu habitación, en tu casa, lo que sea, pues, no tiene mayor funcionalidad además de decorar el espacio, pero para ti es tan bonita y para ti significa tantas cosas que para ti es muy valiosa. Entonces, aquí fue como que se resume un poquito de qué se trata esa dimensión. En la parte epistémica estamos hablando de esas sensaciones o, digamos, cuando valoramos algo porque lo sentimos que es nuevo, porque sentimos que es algo innovador, que es algo que es nuevo para nosotros. Acá me gusta poner el ejemplo de Apple, precisamente en estos momentos cuando salen, digamos, nuevas generaciones de iPhone que desde la noche anterior a que lancen el iPhone las tiendas de Apple son llenas de gente con filas de, filas súper largas pues de personas porque quieren, digamos, comprar su nuevo iPhone, ser los primeros en comprar el nuevo iPhone y ese tipo de cosas y a lo mejor estas personas no necesitan un celular porque, digamos, pues incluso hasta de pronto tengan el del año pasado, ¿cierto? La generación del año pasado pero a ellos lo que más les importa, lo que más valoran es ser como, tener esa sensación de ser los primeros, de tener, digamos, al alcance de esta novedad y esto que es nuevo para ellos. Entonces, es muy interesante esta dimensión y la parte espiritual yo digo que esta dimensión del valor es una de las más difíciles, digamos, de desarrollar en una marca porque es de las más complejas. La parte espiritual cuando decimos que algo lo valoramos desde la dimensión espiritual es porque para nosotros es algo sagrado y que no puede ser profanado, es algo que nosotros defendemos, que nosotros queremos, que nosotros guardamos y amamos con todas nuestras fuerzas. Entonces, acá yo pongo el ejemplo del fútbol, no precisamente de la Champions League sino en general del fútbol. Hay personas que para ellas el fútbol no simplemente es un método de entretenimiento sino que es parte de su estilo de vida. Entonces, defienden a su equipo a capa y espada y siempre están hablando de eso y están pendientes de las apuestas y entonces Messi se va del Barcelona entonces se quieren morir y entonces empiezan un debate y entonces como que eso ya hace parte de su vida y los mueve y los motiva y los apasiona y es algo que ya está arraigado en su ser. Entonces, por eso digo que esta dimensión espiritual es como una de las más complejas y de las más difíciles de alcanzar pero que seguramente muchos de nosotros ya empezamos a pensar como, ah, sí, yo valoro desde esta dimensión tal marca o tal cosa. Hay muchas personas que también, por ejemplo, sienten esta afinidad desde el valor espiritual con su iPhone y con todos sus, digamos, elementos de la marca Apple. Entonces, eso es a grandes rasgos pues como ¿por qué el valor es multidimensional? Y estas son como, digamos, algunas de las dimensiones desde las cuales nosotros podemos analizar ese valor. ¿Por qué les estoy contando esto? ¿Eso qué tiene que ver pues con lo que estamos hablando? Es porque nosotros también desde nuestros emprendimientos y nuestras empresas debemos analizar yo desde qué dimensión le estoy proponiendo valor a mi cliente y desde qué otras dimensiones yo podría aventurarme a proponerle también valor para que él me considere a mí relevante y me considere mejor que mi competencia, por ejemplo. es importante que también nos pongamos a pensar eso. Reuniendo todo lo que les acabé de decir podemos llegar a una conclusión no es una verdad absoluta porque las verdades absolutas no existen pero es algo que desde el marketing nos gusta digamos tomar para generar estas experiencias más valiosas y es entender que las empresas no crean ni añaden ni agregan ni brindan valor. sino que realmente las empresas proponen valor por medio de sus productos y servicios y el cliente lo crea o lo percibe a través del uso lo que yo les estaba diciendo ahorita si yo tengo un lapicero a mí la empresa me dice yo te estoy entregando valor con tu lapicero pero si yo no lo uso para mí es irrelevante o si yo no sé escribir por ejemplo para mí no representa ningún valor yo solamente lo voy a percibir cuando lo esté usando. adicionalmente también podemos hablar de que las personas no compran un producto o un servicio sino una expectativa asociada al uso de lo que están comprando como así también muy relacionado con lo que les estaba diciendo ahorita del propósito superior si yo baso mi estrategia o yo baso lo que estoy haciendo digamos con mi negocio solamente en ofrecer un producto mañana mi cliente ya no necesita ese producto entonces yo me quebré pero si yo estoy vendiendo una expectativa algo que al cliente lo motiva lo digamos lo emociona lo hace sentir bien no importa el producto que yo le esté ofreciendo siempre digamos voy a buscar que esa expectativa se cumpla entonces yo por ejemplo estoy vendiendo la expectativa digamos el ejemplo de un perfume yo te yo te vendo un perfume pero no te estoy vendiendo un perfume sino que yo te estoy vendiendo la sensación de que de que pueda ser recordada cuando vayas a algún lugar de que huelas rico de que te reconozcan por cierto olor de que tengas cierto estatus por por utilizar cierto perfume yo ahí te estoy vendiendo esa expectativa de reconocimiento de estatus de belleza mañana desaparecen los perfumes pues yo te puedo seguir vendiendo esa misma expectativa pero entonces ya no te vendo perfume sino que te vendo maquillaje o te vendo ropa o te vendo cualquier otra cosa que apunte a cumplir esa expectativa en este punto es importante tener eso en cuenta porque eso nos facilita digamos un poquito el camino o nos aclara el panorama a la hora de que nosotros queramos innovar o queramos incursionar en nuevos productos o servicios aquí hay como otros ejemplos ya les mencioné el del perfume yo no te estoy vendiendo un perfume te estoy vendiendo esa digamos esa manera de que puedas ser recordada de que puedas tener cierto estatus yo no te estoy vendiendo una cerveza póker yo te estoy vendiendo encuentros y parches con amigos y que eso lo puedas disfrutar tomándote una póker yo no te estoy vendiendo una gaseosa o una coca cola yo te estoy vendiendo felicidad unidad y amor alrededor del consumo de ese producto vale ya todo lo que les he dicho desde la importancia de adaptarse al cambio la importancia de entender mi oferta como un medio por el cual vamos a entregar valor la importancia de conocer mi cliente la importancia de saber identificar qué tipo de valor yo estoy proponiendo con mi marca y qué otros podría proponer desde otras dimensiones ya teniendo como todo esto mapeado ahora sí podemos empezar a hablar de experiencia de marca porque digamos que aquí en la experiencia de marca todo se junta y todo se empieza a relacionar entonces qué es y por qué es importante la experiencia de marca una forma muy fácil de entenderlo es como pensar yo tengo una marca la marca presenta a sus clientes vivencias diferentes vivencias alrededor de su propósito superior estas vivencias que son los puntos de contacto que les mencioné al principio no solamente es utilizar el producto sino tener diferentes puntos de contacto a lo largo del tiempo con la marca y que estén asociados a su propósito superior que es el por qué del centro del círculo dorado que desde el inicio les mencioné por eso es muy importante tener eso como súper claro desde el principio por ejemplo Nutresa Nutresa que es una empresa de alimentos de acá de Colombia ellos digamos que su propósito superior es generar bienestar por medio de la buena nutrición de las personas entonces las vivencias que ellos pueden proponer alrededor de eso no solamente es darte un producto de buena calidad sino también ofrecerte servicios de nutrición de capacitación para que para que te sientas mejor de no sé medios para hacer para hacer ejercicio que te que te habilite pues como ciertas ciertas cosas que 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 sigan y estén estén en consonancia con ese propósito superior de que tengas beneficios y te sientas bien nutriéndote de la mejor manera y digamos teniendo una vida saludable entonces ¿qué es la experiencia de marca? son las respuestas que tienen los clientes frente a esos estímulos y estas respuestas ¿cómo se pueden evidenciar? por medio de percepciones pensamientos emociones sentimientos y comportamientos las percepciones básicamente es lo que podemos percibir con nuestros sentidos lo que vemos lo que olemos lo que escuchamos lo que probamos lo que tocamos esas son las percepciones de qué manera ellos nuestros clientes se están enfrentando con nuestras marcas y cómo están percibiendo lo que les estamos proponiendo los pensamientos que están pensando les parece bien les parece mal les parece frustrante les parece agobiante les parece emocionante qué es lo que ellos están pensando de eso y eso cómo lo digamos lo teorizan en su cabeza las emociones y sentimientos pues básicamente es lo que lo que despertamos en ellos a la hora de tener como ciertos puntos de contacto que sienten se sienten bien mal enojados frustrados felices cómo se sienten en cada uno de sus momentos y los comportamientos básicamente es lo que el cliente tiene que hacer para poder gozar de esas vivencias o de esos puntos de contacto que nosotros les estamos proponiendo como empresa aquí también les traje como dos herramientas que me parecen muy interesantes para uno poder diseñar una experiencia de marca o poder rediseñarla una de ellas es el Customer Journey Map básicamente aquí lo que hacemos es un mapeo general de cómo es la experiencia de un cliente a la hora de comprar X o Y producto o servicio desde que se entera de que el producto existe hasta que lo compra lo usa y digamos lo vuelve a comprar y es el caso entonces cuáles son esos puntos de contacto en cada una de las fases qué hacen las personas en cada una de esas digamos de esos momentos qué piensa cómo se siente cuáles son las emociones que ellos tienen en ese camino y así podemos identificar cuáles son las más críticas por ejemplo generalmente el momento de pago es un momento crítico porque las personas no digamos que no se sienten muy cómodas o no se sienten pues también bien pagando algo pues obviamente dependiendo del producto entonces cómo yo puedo mejorar esa experiencia en ese punto que es crítico y también por ejemplo no sé cuando yo voy a comprar algo en línea los tiempos de espera también es muy importante tenerlos en cuenta si yo le hablo a X marca para que no sé preguntando sobre un precio sobre algo y se me demoran dos días en responder yo ahí ya tuve una mala experiencia y eso es un punto crítico que nosotros tenemos que identificar como una oportunidad de mejora obviamente para hacer más amena esa experiencia y ese journey ese viaje del cliente a través del tiempo otro que es muy interesante es el service blueprint este es un poco más completo porque no solamente nosotros mapeamos cuál es ese paso a paso o ese journey del cliente sino también qué es lo que pasa tras bambalinas qué es lo que pasa en la empresa que no es visible ante el cliente pero cuáles son esos procesos que se tienen que dar para yo poder entregar o tener digamos ese contacto con el cliente en esos puntos de contacto específicos esto es muy interesante también porque no solamente estamos evaluando la experiencia de nuestro cliente externo sino también la experiencia de nuestro colaborador de nuestros empleados de nuestros trabajadores porque eso también es muy importante y eso de hecho hace parte de la experiencia de marca cómo se están sintiendo mis colaboradores a la hora de hacer X o Y cosa qué procesos se pueden mejorar de qué manera yo los puedo motivar los puedo incentivar para que estos procesos sean cada vez mejores y obviamente eso se va a ver reflejado en los productos o servicios que les vamos a entregar a los clientes que tendrían que ser mejores también ese también es muy importante es muy completo y vale la pena pues como sentarse a a mirarlo un poquito y a ver de qué manera se puede desarrollar les trae algunos ejemplos de experiencias de marca que se adaptaron a la virtualidad por todo lo que está pasando con el tema del COVID del confinamiento etcétera Colombia Moda por ejemplo un evento masivo supremamente grande supremamente importante este año fue hace algunas semanas fue todo un éxito a criterio de quienes estuvieron en su organización y de quienes estuvieron como espectadores y participantes hubieron encuentros de negocios también se habilitó un marketplace para las personas que quisieran como ofertar sus productos en la página web hubieron masterclass talleres asesorías un fallón del conocimiento también súper súper importante donde hubieron personas muy muy digamos expertas en ciertos temas y también hubo puestas de cena de moda de manera virtual entonces digamos que esto es una adaptación lo que yo les decía ahorita del puente tenemos que adaptarnos al entorno tenemos que adaptar a lo que está pasando de nada vale que seamos o que hagamos el producto más fino de mayor calidad si no nos estamos adaptando a lo que está pasando en el entorno y a las necesidades del cliente otro ejemplo muy interesante es que algunas constructoras digamos que habilitaron una herramienta para que las personas pudieran visitar los apartamentos modelo de manera de manera digital con realidad aumentada y pues de una manera muy fácil cierto entonces también como desde ese sector de la construcción que tiende a ser muy tradicional y muy muy antiguo como también podemos entonces encontrar en las herramientas virtuales maneras de amenizar las experiencias y acercarlas más a los clientes y esta que me parece genial es del sector turismo hace poco desde la alcaldía de Medellín y desde Medellín punto travel abrieron un sitio web que se llama visitmedellín.co aquí están ofreciendo experiencias tanto turísticas como gastronómicas y también de hospedajes y alojamientos hay una parte que es completamente virtual experiencias completamente virtuales en las que las personas pueden interactuar con digamos con comunidades obviamente de manera virtual pero realizando actividades interesantes como desde la música desde el arte desde la gastronomía y por ejemplo incluso por digamos por el tema de todo el tema de Feria de Flores también habían como unas ofertas muy interesantes con los silleteros en Santa Elena entonces este también es un ejemplo de esa adaptación y de seguir o ajá como querer seguir ofreciendo estas experiencias valiosas a los clientes adaptándonos y tomando como herramientas pues todo lo que se nos está presentando en este momento desde la virtualidad ya aquí como para ir finalizando una una conclusión rápida y es que cuando nosotros identificamos por ejemplo cuando utilizamos por ejemplo el journey map identificamos que hay ciertos puntos críticos que a nosotros nos gustaría cambiar ¿cómo podemos hacer eso? ¿cierto? primero es importante que entendamos el comportamiento de los usuarios de las personas si yo quiero cambiar el comportamiento de alguien el comportamiento puede ser que me compre a mí y no le compre a otro eso es un comportamiento que yo quiero cambiar pero yo ¿cómo lo puedo cambiar? primero tenemos que entender las afecciones de las personas es decir los sentimientos y las emociones que en ellos despiertan ciertos momentos y estas afecciones responden a cogniciones que es lo que piensan entonces yo para cambiar un comportamiento tengo que entender las afecciones y tengo que entender las cogniciones digamos que eso es un camino interesante pues un poco complejo pero que al fin y al cabo si lo hacemos bien podemos obtener resultados muy interesantes para finalizar nos comportamos porque sentimos sentimos porque pensamos y pensamos porque percibimos al final de cuentas desde la percepción desde la percepción con nuestros sentidos desde ahí puede empezar un camino súper importante hasta nuestro comportamiento entonces nosotros qué queremos proponerle a nuestros clientes y qué comportamiento queremos que ellos tengan al final entonces de qué manera vamos a diseñar esa experiencia para poder lograr ese objetivo yo les dije yo les dije al principio que más que resolverles una pregunta quería plantearles otra y quería que ustedes se llevaran digamos como estas estas incógnitas incógnitas y que también les ayude a empezar a construir un mejor camino un camino más más nutrido y más completo con sus ideas con sus ideas de negocio con sus emprendimientos y sus empresas es primero importante preguntarse conocemos bien a nuestro cliente y no solamente desde lo superficial sino que conocemos a detalle nuestro cliente desde qué dimensiones él percibe valiosa nuestra propuesta desde cuál de esas nueve dimensiones y qué otras podemos proponer ya sea por medio de nuevos productos o servicios o ya sea por medio de otras experiencias alternas que ellos puedan percibir valiosas y finalmente realmente le estamos ofreciendo experiencias relevantes y adaptadas a su contexto o somos como el puente de Honduras que nos quedamos en lo que hemos ido durante mucho tiempo y que no estamos buscando adaptarnos y es importante recordar que no sobrevive el más fuerte o el mejor sino el que se adapte mejor a los cambios en el contexto y ya muchas gracias eso era lo que tenía por contarles si de pronto tienen alguna pregunta alguna opinión quieren refutar algo también súper bienvenido pues esa es la idea de este espacio que compartamos ideas y conocimientos que nos puedan servir a todos muchas gracias bueno bien por aquí tenemos una asistente que nos formuló un par de preguntas dame un segundo abro el documento listo entonces cuando estabas hablando de valor de cambio y de valor de uso Manuela Gaviria te preguntó que si o sea que si tengo varios tipos de clientes debo realizar estas metodologías para cada uno bueno pues dependiendo dependiendo del tipo de clientes claro pues y lo que yo les dije es importante que el cliente lo pongamos siempre en el centro entonces los productos o servicios que nosotros vamos a diseñar para ellos dependen de su particularidad siempre basándonos en digamos desde la óptica del valor de uso o sea que sean experiencias que ellos puedan disfrutar en el tiempo y que sean varias propuestas para que ellos realmente lo puedan percibir valioso entonces es como ver todo desde la óptica del valor de uso y dependiendo del cliente sí o sea se deben o no necesariamente pues tú debes diseñar un producto para cada uno pero sí una experiencia un poco más personalizada alrededor de ese producto listo perfecto la otra pregunta que nos la hace también Manuela cuando estás hablando de las dimensiones preguntó que si un producto puede tener varias dimensiones de valor sí claro de hecho los mejores digamos las mejores ofertas de valor cumplen con varias dimensiones del valor entonces lo que yo les decía la funcional es como lo mínimo que se espera y generalmente la mayoría de productos pues cumplen esa que es como para lo que fueron hechos ya entre más dimensiones digamos tú puedas abarcar pues mucho mejor porque vas a ser más perseguido por los clientes aunque no es una camisa de fuerza porque cada producto varía cada contexto varía cada mercado varía pero entre más puedas abarcar muchísimo mejor listo por aquí Juan Camila nos acaba de preguntar ¿cómo se debe enfocar la experiencia de marca desde cada una de las etapas de una empresa haciendo la diferenciación desde pymes y grandes empresas? Bueno pues inicialmente es importante considerar cuáles son los recursos con los que contamos dentro de la empresa obviamente varía muchísimo entre pequeñas medianas y grandes empresas y también cuáles son los propósitos que estamos buscando porque todo debe partir de un propósito y no vamos a crear una experiencia por crearla porque es la moda y porque así tiene que ser sino que realmente estamos en la búsqueda de una consecución del propósito superior de la marca entonces sí obviamente va a variar de acuerdo a la capacidad que tengamos digamos también la cantidad de colaboradores afecta los recursos que tengamos disponibles para ello todo eso puede variar pero lo más importante es que tanto en grandes pequeñas medianas en cualquier tipo de empresa ese propósito tiene que ser como el centro de todo igual que el cliente qué propósito yo estoy buscando y eso digamos cómo se conecta con mi cliente que también lo debo tener súper presente durante todo el proceso listo por aquí también nos acaba de preguntar de qué forma puedo yo percibir esas percepciones actitudes incluso hábitos de mi cliente hay métodos específicos o alguna idea que nos puedas proponer bueno las herramientas que les mostré al principio que es A Day in the Life y el mapa de empatía son muy útiles pero también podemos ir a los métodos tradicionales como encuestas entrevistas grupos focales como empezar a indagar a preguntarle a las personas si yo por ejemplo estoy ofreciendo X producto y yo sé que el cliente que me podría comprar ese producto es de ciertas características no sé debería ser joven que le guste viajar que le guste hacer tal cosa que le guste salir con sus amigos entonces yo trato de identificar personas que cumplan esas características iniciales y me acerco a preguntarles cosas pues obviamente el instrumento se debe diseñar de acuerdo a los propósitos que queremos alcanzar pero es muy importante que sean como instrumentos cualitativos es decir entrevistas entrevistas grupos focales triadas que son como entrevistas de tres personas para entrar como al detalle y la particularidad de cada uno y bueno y también la observación por ejemplo hoy en día que las redes sociales han tomado tanta digamos tanta fuerza pues yo sé que más de uno lo hemos hecho tú entras al Facebook al Instagram de alguna persona al perfil y de acuerdo a sus fotos de acuerdo al contenido que postea de acuerdo a cómo se comunica la manera como lo hace uno ya más o menos va sabiendo qué tipo de persona es no siempre pasa pero también nos sirve mucho ser muy observador como para entender también como digamos esas particularidades de cada uno bueno Esteban Fernández te pregunta ¿las dimensiones de valor también aplican para una marca personal? claro 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 al fin y al cabo una marca personal es una marca y también debe tener un propósito y debe tener una identidad si tú quieres que la identidad de tu marca personal sea pues sea tú mismo pues cierto tu personalidad por ejemplo debes entonces identificar tú desde esas características y desde tus cualidades ¿qué valores podrías empezar como a promover o a proponer o qué propuestas puedes proponer valga la redundancia para que pueda ser percibido como valioso entonces sí completamente al fin y al cabo es una marca es una marca que puede convertirse en empresa entonces es chévere como analizarla desde esos puntos de vista Listo alguien también nos pregunta ¿cómo analizar al cliente cuando se le va a ofrecer un servicio? Nosotros desde Growing Lab de hecho hemos identificado que cuando uno se va digamos a proponer o a diseñar alguna experiencia para un servicio tiende a ser un poco más complejo que un producto porque lo intangible a veces nos cuesta entenderlo pero entonces una manera interesante de poder entenderlo es hacer tangible lo intangible por ejemplo digamos la educación la educación es algo intangible es un servicio ¿cómo se puede tangibilizar eso? cuando tú terminas tu educación a ti te dan un diploma ese diploma ese diploma en sí mismo no significa mucho pero de alguna manera el hecho de que tú lo tengas es una muestra de que tú terminaste tu proceso educativo de que ese servicio del que tú gozaste ya ha culminado entonces es una forma de tangibilizar lo intangible cuando uno está hablando de servicios buscar de qué manera se puede tangibilizar y de qué manera eso podemos jugar con eso con lo tangible que es un poco más entendible para nosotros digamos no es tan etéreo cómo se puede analizar desde ese punto de vista y así empezar como armar la estrategia entonces y lo mismo no importa si es producto o servicio tener un propósito preguntar mucho ser muy observador de pronto guiarnos de otras empresas que ya tengan más experiencia en el campo y que sean de nuestra misma industria ellos cómo lo hacen cómo lo han hecho y tomar referentes en ese punto Listo Alejandra Mejía te pregunta que si había alguna forma de contactarte para tener asesorías personalizadas puntuales Claro pues nos puedes contactar a Growing Lab nos puedes escribir por cualquiera de nuestras redes sociales Facebook Instagram o LinkedIn en arroba Growing Lab o también tenemos un correo electrónico que es gl la letra g la letra l punto crecimiento empresarial arroba gmail punto com por ahí nos puedes contactar y de acuerdo a tus necesidades o a tus preguntas puntuales pues se te puede asignar algún asesor que sea idóneo bueno por aquí no hay más preguntas no sé si algún otro tenga ya las últimas preguntas para o si no para ir cerrando yo creo Diana que también puedes escribir los datos que acabaste de dar para contactarte en el chat por si alguno no alcanzó a escribirlo yo también les voy a ir compartiendo el link de la página de la arroba en youtube recuerden que ahí en un par de días van a encontrar el video de este webinar bueno muchísimas gracias yo creo que si no hay más preguntas no queda más que agradecerles por dedicar su tiempo y tomarse digamos este espacio para que compartiéramos estos conocimientos para nosotros es muy grato volver a empezar digamos este ciclo de webinars esperen los próximos seguramente los estarán enterando por nuestras redes sociales es muy importante que que estén como súper pendientes y nada muchísimas gracias cualquier duda cualquier inquietud nos pueden contactar que con mucho gusto se las resolvemos listo bien Diana perfecto muchas gracias por darnos este conocimiento también muchas gracias a todos los participantes voy a atender la cámara por acompañarnos en este webinar recuerden que el video va a quedar en un par de días en la página de YouTube y no siendo más les deseo un feliz día que estén muy bien chari chau 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 Gracias.